No puede pasar ni un minuto más en que Fabra no expulse al señor Blasco del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes y lo mande al Grupo Mixto. Ni un minuto más. Si el señor Fabra no toma una decisión hoy, no podemos más que pensar que está amparando a los corruptos. El compromiso que adquirió sobre tolerancia cero contra la corrupción no tiene credibilidad. Ninguna. Y además de que no tiene credibilidad, pierde la confianza de los ciudadanos que consideran que un presidente, y en los momentos que estamos viviendo, lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones.